Estamos aquí ya adentro, ya adentro digo a la cocina y luego pues tenemos preparado algo para ya así como le digo va, cuesta comer temprano porque a veces no hay hambre, pero así como Mingo que ya ha caminado, ha circulado una hora, dos horas estar caminando, pues ya tiene un poquito de hambre. Entonces ahí es pues Neily y Doña Dolly son los que prepararon un panito para compartir aquí con Mingo y niño por esta mañana y luego pues por la tarde, no sé, o mediodía, pues no sé qué es lo que, si se va a hacer algo o no. Bueno, yo creo que no va a haber nada de que es piñata o ni ni algo así va. Un almuerzo. Solo un almuerzo. Sí, va a ser un almuerzo. Está aquí entre nosotros porque como los cuatro están. Siempre el grupo todo anda. Entonces nosotros vamos a hacer un almuerzo aquí, aquí, así como estamos. Así como es aquel, entre amigos. Entre amigos aquí. Bueno, entonces se va a preparar ya lo que es la comida, la comida, bueno, es comida más porque se come, pero se va a preparar los, las tortas de jamón. Bueno, tortas aquí no le dicen tortas, se le dice panes. ¿Ya tiene mañana? ¿No? ¿Ayer? ¿Ayer? Yo me levanté a comer, yo me levanté a comer, yo me levanté a comer conmigo y no te pagues conmigo. Conmigo lo hace porque se va a acumular, va. Voy, ¿quién tortea vos? Mi mamá. A mí me pensé que vos torteadas también, como dices, que te mandan a hacer la masa. Mi mamá lo va a levantar. pero por qué se levantan temprano si no están trabajando tu hermano se va a trabajar si el cuerpo como que agarra más ritmo también de la mañana ya no pues ya estoy bañando y ya estoy bañando otra vez ya no creo pero no se mira que te bañe pero cada vez que llueve no te bañas a las seis de la mañana creo que se bañan a las seis de la mañana yo no me baño muy temprano temprano a veces da frío bueno es saludarles bañarse uno todas las mañanas es si es muy cierto pero para aguantar el frío a veces aunque aquí no es de cosas cosas de frío pero si baja un frío por la mañana y baja un poquito entonces y al tirarse unos agüita por ahí ya siente unos algo así todo friento bueno pasen en la mesa porque se van a tomar un pan y un café bueno entonces así se prepara el café aquí no mueva que si sin el azúcar uno no se toma esa cosa ajá la azúcar y la sal es lo más importante y el agua primero es el agua a todos digo tiene el primer lugar porque si no hay sal hay una comida sin sal no se la come uno el azúcar todavía pasa porque aunque sea agua y agua pura pero la sal no bueno así es entonces como Boris hace por su hija bueno pues la verdad que una tacita de café para festejar de alegría pues bueno de alegría se hace todo esto uno está contento pues uno le dio la oportunidad a Diosito de estar levantado y entonces uno trata la manera de ver que hace un cafecito para disfrutarlo en este momento bueno ahí están entonces ya tratando de que los panitos quedan deliciosos como ustedes primero yo soy el último que como no para el niño ese es su café café y todo café si porque con una mano puedo tomar muchas gracias solo uno no lleve mucho porque bueno es de dulce para mi está bien ahora si quieren más dulce ya vayan hasta la cucha como hay quienes que toman bien dulce va cada quien tiene gusto porque yo soy uno que me gusta el café no tan muy dulce ni si igual igual yo no tomo café no más café vos que tomas vos nada agua pura como que no pasa puro whisky ah no peste mejor no de vez vos tomas whisky se te mira la cara así todo con sueño lo miras con sueño vos o que bien bien me van a las 8 de la mañana o las 8 te levantabas la va del trabajador no no as si ya que nunca nunca has comido los panas y como están la comida separada no dice la verdad o está diciendo la verdad es que no lo quisimos hacer muy oscuro porque a veces da sueño y uno no tiene muchas ganas de levantarse y hay quienes también están durmiendo los vecinos traen a los cohetes en la colonia traen a los cohetes también hay bastantes personas que cumplan en este día también si, hay cohetes en la casa traen a los cohetes a ver quién ya vaya que hay un devolvo tal vez nuevo en mi casa no hay no celebran casi el frutuayo no celebran? no, en la casa no, solo comía vaya, se lo comí que queres que haga más? pero en desayuno solo comía y no es lo que haga seguro pues comida aquí aquí solo comía en la casa es solo comida al menos comía y nosotros panito no creo panito es un café desayuno y ahí terminó todo ah bueno y ahí nomás así allá no se hace la comida especial bueno pues con su permiso y en el lado de mi panito dale para que las moscas madrogan también ahorita casi no no pero están durmiendo hay que ir a despertarlos un poquito yo como hijo casi no tengo hambre solo un café uno o dos uno tres cinco uno y uno sin nada si duly no te comí solo es que hay un café y ya ni la madre lleven el niño lleve dormir y si quieren los pan le voy a dar es que a veces temprano no tiene hombro ah se vayan se vayan ah tiene que echarle un papel bueno entonces ahí estamos ya celebrando los quince entonces para el almuerzo vamos a ver si hacemos un almuerzo por ahí un chai y los vamos a invitar también para que amigo amigo pone a cocinar ahí no pueden cocinar ah van a tener que venir que estire una gallina que ha se vera que amigo le vamos a poner a matar a una gallina porque ese nunca ha matado da miedo los pocos la imagen de la cabeza que está ahí ah ese es el problema no 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 gracias no 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 es no 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 bueno yo creo que vamos a ya pues ya darle el último ya todos estamos aquí comiendo algo y pues entonces yo creo que vamos a ir dejando este vídeo por acá y luego pues en un momento cada quien para su casa y luego pues vamos a continuar la fiesta nos despedimos hasta la próxima